Volvimos a la fría realidad. Días nublados y bajas temperaturas hacen que busquemos los accesorios más abrigadores que tengamos. Guantes, gorros, orejeras y las infaltables camisetas y calzas de Polar. ¿Le falta alguna? No se preocupe, que aquí traemos las prendas infaltables de este invierno y lo mejor, a precios muy, pero muy económicos. Esta vez nos trasladamos hasta uno de los barrios más económicos de la capital. Nos referimos al barrio Meix. Es que aquí, entre carritos y locales, puede encontrar todo lo que le falta y por poca plata. Y en nuestra búsqueda por los precios bajos, nos encontramos con Iván, quien junto a su señora y su hija, esperan encontrar prendas para pasar los días fríos. Entonces cuéntenos un poquito, ¿qué andan buscando? Guantes, panty. Para el invierno, para abrigarnos un poquito. ¿Cómo qué tipo de cosas? Panty, camiseta de Polar, bufanda. Sí, nada, nada fuera de lo común. ¿Los precios más o menos cómo los han visto? Barato. Sí, súper económico. Al alcance del bolsillo. Y con un presupuesto de 4.000 pesos, intentará comprar productos especiales para capear los días fríos. Mientras, le iremos contando las ofertas que puede encontrar por aquí. Es que si usted entra por Alameda, se encontrará con estos carritos donde las ofertas son bastante tentadoras. Tenemos la panty, tenemos la panty de dama, 3 por 2.000. ¿La de hombres? Tenemos la calza de hombre a mil. Acá tenemos la de hombres. ¿De todos los colores? Sí, todos los colores. De Polar, de mujer y de niño, 3 por 2.000. ¿Y colores? Todos los colores. En los puestos 15 y 16, las camisetas y las pantys de Polar son furor. Y aquí, el consejo es uno. En los carritos de la calle, puede encontrar precios mucho más convenientes que las tiendas. ¿Y cómo le estará yendo a nuestro amigo con sus compras? Lleva a mover una orejera. ¿Cuánto están? A 200. Están súper baratas. La niña se la va a probar. Ya, pruebe. ¿Cómo son, Cala? Sí, son súper calentitas, son suaves. Y así es. Es que si sus oídos sufren con el frío, la mejor opción son las orejeras. Y en el puesto 12, le costarán solo 200 pesos. Módulo 12. Cada una, 200 pesos. 200 pesos las orejeras y al por mayor... 1.200 las oceñas. Continuando la búsqueda de la economía, nos encontramos con esta buena oferta. Es que si usted no piensa pagar por un caliente a camas y ponerle tantas frazadas a la cama a la hoja, esta es la solución. Sábana de polar. El puesto es el local número 21 y la oferta es una sábana por 1.800 de 2 por 3.500. Muéntenos un poquito la sábana. De este te voy a mostrar. ¿De cuántas plazas solas? Son todas de dos plazas. ¿De a solo 1.800 cada una? 1.800 cada una. Los gorros son infaltables y acá los puede encontrar en todos los diseños que le guste. De lana, con forma de animales, con tiporro, todos están en Barrio Meigs. Y los precios los hay para todos los bolsillos. Pero como queremos ahorrar, esta parece ser la mejor opción. Módulo 53. 500 pesos. ¿Son para hombres o para mujeres? 1 y 6. ¿Y colores? Hay negro y azul, marino, lo que más se vende. Iván parece haber dado con una buena oferta. Local 37 con calzas de polar especiales para su hija. ¿En quién andan en busca ahora? Ahora andamos buscando calzas. Ahí encontramos una oferta que está en 2 por 1.000. ¿Teníamos unas calzas? ¿Qué color? ¿Azules tiene? Sí, fría. Ya. ¿Cero 2? ¿Cero 2? Sí. ¿Está barato el peso? Sí, está súper barato. Están... Donde vivimos nosotros están como a 2.500. ¿Cada una? Cada una. Sí. No hay por dónde. Dos en solo 1.000 pesos. Y tiene distintas para elegir. Vitrinear por estas calles le puede llevar un tiempo. Así que paciencia. Es que si viene por algo específico, puede terminar saliendo lleno de bolsas. Llevo calcetas, camisetas. ¿Cuánto han gastado aproximadamente? Como 7 lucas. ¿Por mucha ropa? Sí, harto. Harto, súper económico. ¿Qué es lo más barato de acá? Eh... Chas, los gorros, los guantes. Todos los precios por acá. Excelente. ¿Qué es lo más barato que han encontrado? La... ¿Por lo que se lleva en realidad? Polar. ¿Todo de Polar? Todo de Polar. ¿Recomendado, May? Totalmente. Y si antes encontramos tres camisetas por 2.000 pesos, nuestro amigo encontró otra opción. Dos por 1.500. ¿En quién camiseta de Polar? ¿Dónde las cinco? Aquí. ¿Está más barata? Quiero dos de estas, por favor. ¿Estás, no? Ahí está. Así va. Bien. Parece que el Polar se tomó este barrio. Es que además de las sábanas, panties, camisetas, calzas y orejeras, también está presente el ya clásico pijama de Polar. El puesto 48, a 2.000 pesos. ¿Son de? De Polar, todo de Polar. Y es muy buena marca, el crucecito. Tienen varias de colores. Tienen cinco colores por pijama. Y tanto caminar y vitriñar, Iván dio con unos guantes especiales para sus hijos y a un buen precio. Dos por 1.000 pesos. Ahora vamos por los guantes. Ahí al frente. Ahí vamos a encontrar el guante. ¿Qué te rincó este local? ¿Tenemos que comprar los guantes? ¿Están baratos? ¿Cuántos? Están a 2 por 1.000. ¿Eso? Sí, por favor.